Tropa de Neurosis y Ánimo, para recordarles que si son ustedes socios en Patreon, tenemos un live pendiente donde podemos interactuar, os escucharé, platicaremos de varios temas, podrán proponer temas para Neurosis y Ánimo y nada, me va a dar mucho gusto verles ahí, 8 pm de la noche, que emoción.